Hay un mensaje No me voy a ir a ningún sitio, solo es que yo estaba mejor Vale Dame el dinero para los porros, tío Tío, que no estés a mi madre para allá Que yo quiero pillar a los porros, tío, necesito el dinero Oye, déjalo A ver, chicos, chicas, la semana que viene la excursión Yo es el último día para pagar ¿Vais viniendo? Porque no vas a venir, Juan, y tienes que venir para el viaje ¿Qué pasa? ¿No te deja, Antonio? Sí, me deja Bueno, a partir de hoy nos acompañará Paco Que es el supervisor del proyecto del ayuntamiento Hola, Paco Yo un día estuve en una situación muy parecida a la cuesta Pero, ¿tú qué te crees? ¿Hermano mayor? ¿Tú qué le tienes que decir a mi novia del viaje si yo no quiero que se vaya? ¿Y quién eres tú para prohibir el viaje, payaso? ¿Tú qué tipo de hombre crees? ¿Qué tipo de hombre crees de verdad? ¡Que pase, que pase! Disculpa, mira, el dinero de la excursión me lo dio ayer Apúntalo en la lista, ahora te lo doy Aquí las cosas no se están haciendo bien, ¿eh? El proyecto este hay que cerrarlo, pero ya... ¡Saludos, Pedro! Francisco, te tengo que contar algo de Paco Cuidadito, tú para hablar de Paco te la vas a dar en la boca, payaso No hay que decir no a las drogas ¿Cómo, cuándo, dónde? Tengo que dar una mala noticia Me han llamado del ayuntamiento y me han dicho que nos quedan del proyecto Yo voy a hacer todo lo posible como coordinador para que esto no se cierre Como aquella canción que decía Amigos para siempre Amigos para siempre ¡Gracias por ver el video!